hola muy buenas tardes mi nombre es félix anexio soy un escritor cubano nacido en guantánamo la provincia de guantánamo y resido en miami desde el año 2000 soy ingeniero de profesión también un poco uno no se aparta de eso porque la forma del pensamiento tiene que ver con lo que uno ha estudiado con lo que uno ha sido pero he leído profusamente me ha interesado mucho el arte de toda la vida y ya tengo ya ocho libros escritos he participado en varias ferias internacionales del libro en miami tres ediciones actualmente y también he estado en festivales como el del año pasado en uruguay que es el de poetas y narradores de la otrorilla y recientemente en el festival de vino y presia de chile en colchagua también me presenté en montevideo en la sociedad de escritores y ahora recientemente en abril en la sociedad de escritores de chile para mí fueron unas experiencias increíbles porque uno se da cuenta que uno ha escrito las cosas con un cierto decoro y que pueden ser dichas en cualquier parte del mundo y siempre hay un oído receptivo un alma un espíritu que se conmueve cuando el poema le toca el corazón y le habla también a la mente y a la razón este libro es mi libro más reciente que es la antología editada en méxico por ojeda altar de nadie ya anteriormente presenté en uruguay y en chile esta otra que es congregaciones editada por casa bukowski en esta ocasión quiero detenerme a leerles unos breves poemas de este libro que tengo toda la intención de antes de fin de año presentarlo en méxico posible en la unam o en algún otro centro importante de cultura y les voy a leer tres de los textos que en él aparece siempre el mar que puede el sol en un pueblo tan triste vigilio piñera dejar atrás los libros de toda una vida las fotos y poemas en el cajón apollado los recuerdos más gratos los más duros el beso último y desconsolado de la madre la lágrima de un padre que aún desconocía el llanto todas las cosas lo abandonaban de golpe las amables puertas del vecindario que tantas veces abriera como si fueran propias con la feliz insolencia de los niños la esquina del amor el canto del pájaro enjaulado los maestros que nunca más volvería a escuchar la sopa de la abuela en las tardes más frías habiéndose forjado un mítico universo hoy renunciaba a todo en busca de otra tierra donde inventarse sueños y el mar el siempre mar sería el único camino nunca antes transitado como ustedes pueden ver mi poesía es básicamente una poesía cubana aunque también tiene la influencia de mi vivencia de 23 años en los estados unidos que es esa gran cultura mezcla de todas las demás culturas de la hispanidad y de otros lares pero esa condición de la insularidad lo marca uno definitivamente y aparecen en texto como este que le acabo de leer ahora les digo país sin moscas vosotras amigas viejas me evocáis todas las cosas antonio machado enjambres de avispas y lucarachas moscas y hormigas bravas perros y gatos decrépitos putefactos basura sobre basura pestilencia dulce amarga y rancia pestilencia montones sobre montones de escombros bajo sobre el bajo del recuerdo esparcidos restos recubiertos por doquier en la memoria del solar yermo de la esquina mi paraíso de la infancia colmado de alimañas madre quien habría de querer a una mosca hay hijo no preguntes son criaturas de dios y todo lo que él ha creado tiene un firme propósito ha pasado el tiempo y mi madre ha muerto hoy vivo en un país sin moscas y por último algo que tiene que ver con la pérdida yo creo que los poetas siempre nos enfocamos no hacia la felicidad sino hacia las cosas que hemos perdido hacia el pasado sin tanta nostalgia sino porque el pasado es un tiempo elemental para cualquier poeta este se titula los perros y la luna y león fue pero león perdura en el exámetro que la plañe borges los tejos esrumbrosos los clavos puras piedras las piedras puras salmas penando la ciudad se deshace en mil pedazos el mármol se ha quebrado por el llanto de los huesos tristes sin flores ni epitafio no hay olor la leche quemada en el fogón ni almendra que cascar con una piedra y no se escucha la voz del pájaro cautivo la ciudad se deshace en mil pedazos quizás se haya salvado el firmamento donde suelen cruzar miles de estrellas como las que una noche inmemorial guardara hoy veo una taza de café amargo en un lugar ajeno que se llama exilio y mi corazón palpita fuertemente mientras los perros aúllan a la luna gracias por escuchar estos poemas que vuelvo a decirle que están en esta antología donde hay más de 70 bueno casi 80 al tarde nadie editada por ojeda ese joven escritor y poeta mexicano residente ahí muy cerca de ustedes quiero saludarte de un mila 156 por esta invitación que me has dado y a todos en ese centro alternativo de cultura que es escribanía dolls al cual yo sigo en las redes sociales siempre estoy pendiente de todo lo que pasa de todo lo que acontece luego tomo un poquito de café contigo también luz mila y te agradezco te agradezco infinitamente a ti a tus lectores a tus escuchas a los que te ven por las redes sociales desde aquí desde miami le mando un abrazo de todo corazón a ustedes mis amigos gracias que pasen una feliz tarde